Persiste el alto grado de desprotección a menores de edad. El 85% de casos se registraron al interior de los hogares y en el entorno. Los hechos de violencia lamentablemente se están naturalizando. Se dice que el 85% de los agresores son personas conocidas, es decir, el papá, el hermano, el tío, el abuelo, el padrastro, el maestro, la maestra, personas que conoce, que están cerca del entorno familiar de niños y adolescentes. 8 de cada 10 mujeres son las que sufren agresiones. Estas son las acciones que se deben tomar. Lo más importante es hablar a nuestros niños, a nuestras adolescentes, que la violencia es un delito, hacerle conocer cuáles son sus derechos, que nadie puede tocar el cuerpo de ellos sin el permiso, que cuando alguien les haga hacer algo que a ellos no les guste, se sientan incómodos, que avisen a la persona de más, más de confianza.